¡Hola a todos! Yo soy Ian Stiles y bienvenidos a un nuevo evento de Pokémon Rubí Omega. En la línea de los eventos del 20 aniversario, ahora nos corresponde el evento de Manafil. Seguro que recordarán muchos al pequeñajo, tan buenazo que era ese pequeñajo Pokémon. La verdad, tan buenos momentos que he tenido con él. Y es un gran regalo ahora en el 20 aniversario. El singular Pokémon Manafil, para celebrar los 20 años. Se podía transferirse a Diamante y Perla tras conseguir sus huevos en el primer Pokémon Ranger. Y ya tenemos a Manafil. Podemos ir a recogerlo en el centro Pokémon y perfecto. La verdad es que el evento de estos es un mundo para mí. Un mundo de felicidad. Además que este mes también tenemos el evento especial por la participación en el Clásicos de Yoto. Pensad que me estoy dando muchos eventos. Y tenemos aquí a nuestro Manafil. Sí, hasta la próxima. Un Manafil de nivel 100, nada más y nada menos. Eso os van a dar. Con Hidratación, una Roca del Rey. Que ya saben ustedes, que una Roca del Rey siempre ayuda. Tiene cinta clásica. Y los ataques Hidrochorro, Ráfaga y Burbuja. Ráfaga es uno de esos ataques que me encanta además. Y qué mejor que irnos ahora a probarlo. Este demás va a ser una prueba corta hoy. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta los tres ataques que tiene, Ráfaga. Es uno de ellos. Hidrochorro otro. Ráfaga, recuerden... Digo, Hidrochorro es para evitar los juegos. ¡Fuego! Como salía en ese popular vídeo. Ráfaga, que lo que ayuda es que aumente el ataque especial un montón. Y ahora vamos a atacar. Con una burbujita. ¡Perfecto! Bueno, amigos, esta ocasión ha sido muy corta. Pero bueno, ha estado genial, como siempre. Este mes nos veremos otra vez con el evento de Mil Tank. Como siempre, like, comentario, suscripción y seguirme en las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!